Música ¡Madre! Ahí viene el colo ¡Muuh! 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 ¡No mames! ¡Muuh! ¡Muuh! Puta madre viene un wey Hágase wey ¡Muuh! 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 Puta madre Ahí viene otro wey ¡Muuh! 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 Ahorita voy a agarrar uno ¡Ahí viene otro hijo su puta madre! Hola ¡Muuh! 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 ¡Chinga su madre! ¡Muuh! ¿Quieres ir aquí? ¿Quieres ir aquí? ¿Quieres ir a la parte de los jeans?